San Martín Don José de San Martín nació en Chapeyú, provincia de Corrientes Luego regresó para ponerse al servicio de la causa libertadora Su figura goza de todo cariño, el cariño del pueblo argentino Tal vez debido a su desprendimiento personal, a su falta de interés por los bienes materiales Y a esos valores que le hicieron a una persona de bien La figura del libertador se suman cualidades públicas y privadas que hacen de él un hombre magnífico Falleció como es sabido en Francia solicitando que no se le hiciera honor a alguno Y que su corazón descansara en Buenos Aires Aneló que se cumplió 30 años después San Martín dejó muchas enseñanzas, de palabra y de obra, que recordamos cada 17 de agosto Hoy, pensando en el futuro, es nuestro tiempo de trabajar por una nación digna y grande como la que soñó San Martín Por su reino en Urbán, San Casparo, que vivía cinco meses en Maltú Y que blanda con golpe a ser bravo, tanta crema que obrime al Perú A través de los tiempos la historia, entre orillas al final a la ley Que elevar con durina la gloria, salve al profe del gran San Martín Salve al profe del gran San Martín Y que el padre de los tiempos la con säger